Música EPM va camino al barrio Vecina, vecino, ¿qué más? ¿Cómo están? ¡Qué alegría de verte! Ay, oiga, estoy aquí haciendo destino, haciendo destino, como quien dice, porque tengo una invitada hoy que tiene la mirada, ¿cierto? Al detalle, muy agusada, entonces yo prefiero que ella encuentre toda mi casa reluciente. Ey, un saludo a los vecinos que me han estado por ahí saludando, que cuando voy para tu barrio, tranquilo, paciencia, para allá voy, para Santiago, para Doña Canaria, Cartagena, Doña Cartagena está por aquí, ¿cierto? Doña María Cartagena, eso, ahí está, hoy tengo un montón de vecinos muy felices, muy animados, y hoy estoy en un barrio que se caracteriza porque se mantiene limpio, porque es bonito, porque tiene buena vista, o sea, es un barrio que tiene unas condiciones espectaculares. Vamos a ver mis vecinos que me ayuden, es un barrio bello, directamente bello, hoy me encuentro nada más y nada más, EPM va camino al barrio, está en... ¿Qué pasó con estos vecinos desanimados? ¿Animados muchachos? ¿Dónde estamos? Oye, EPM va camino al barrio, está en... ¡Pelicoriense! A ver, que sí se fue todo, ah, si no, si no, no los invito a Tinto ni nada. Y mientras estoy aquí limpiando, les recuerdo las redes sociales para que nos sigan, o para que nos etiqueten, para que nos escriban. Nuestra página, www.epm.com.co, facilítala de toda la vida. Y en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en TikTok, en todas estas, estamos como EPM, estamos ahí, para que nos empiecen a seguir desde ya. Para que nos busquen, nos escriban, si nos ven, etiquete, toma una foto, me etiqueta. David, mirad, te estoy viendo acá. Debe estar que llegue, bueno, esto ya está listo. Mi casa está lista. Siento como una presencia, siento como una presencia. No falta que me toquen la puerta para yo ir a abrir. ¡Ve! ¡Ah! ¿Cómo la vio? ¿Cómo la vio, vecina? Hola, sí, es que tengo como un quinto sentido, como un sexto sentido. ¡Hola! ¿Qué más, Lucía? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, David? ¿Cómo te ha ido? Bienvenida, pasa. Ella es la vecina invitada mía el día de hoy. Se llama Miriam Lucía Yepes, y es una profesional ambiental y social de la Unidad de Conservación de Agua. Oiga, ¿qué título? ¿Qué título? Sigue, por favor. Bueno, ¿cómo estás? Con permiso. Acabo de limpiar y desempolvarte. La casa, pues, para esta visita tan acogedora. Está muy bonita, se nota. Por favor, sigue. Gracias. Es verdad que tú eres muy paciente. Tienes fama de paciente. Sí, se nota, cierto. Sí, sí. Pero que no sea como mi tía, el segundo nombre es paciencia, pero el primero es poca. Sí. Poca paciencia se llama. Ah. Cosa tan impresionante con ella. Ah, bueno. ¿De dónde sacaste esa paciencia? ¿Tenés hermanos? Me corchaste, me corchaste, sí, tengo hermanos. ¿Cuántos? Tengo, pues, yo creo que tengo hermanos, no, yo sí tengo. Tengo tres hermanos. Se lo está negando. Yo creo que sí tengo hermanos. Sí, tengo varios, tengo varios. ¿Cuántos son varios? Dos hermanas, tres hermanos. Eso explica todo. Eso explica la paciencia. Y eso es la menor, la mayor. La menor. Ah, pero entonces la paciencia la tenían era ellos, ¿sabes? Lo que era la consentida. Yo creo que sí, la paciencia la tenían ellos. ¿Qué es cierto tiene eso de que cuando uno tiene tantos hermanos grandes, los que lo educan son los hermanos? Que la mamá y el papá son, ve vos, muchachita. No, nada. Olga, ¿cómo es que llaman esta? Arturo, ¿cómo es que llaman? Que dicen todos los nombres y de último dicen lo que necesitan. Pero sí. Sí, sí, sí. ¿Qué pasaba? Sí, sí, sí. O tu mamá sí te decía, Miriam Lucía. Miriam, siempre. ¿De dónde habrá venido el Miriam? Ay, yo no sé, yo no sé. ¿No lo tenés rastreado en tu familia? Nada, pero yo no me imagino bien chiquita y con ese nombre. Muy raro, es cierto, porque ya uno nace con ese nombre y ya está cotizando como 200 semanas ya para la jubilación de entrada. Miriam, 200 semanas ya cotizadas. Calé terreno. Qué dicha. Sí. Un saludo a todas las Miriam. Yo conozco varias Miriam, hay una que ya no nos acompaña, pero Miriam, por supuesto. Bueno, estoy aquí con mis vecinos de Bello Oriente. Y vos sos una conocedora de este barrio. Este barrio tiene unas características bien importantes, pero ¿vos sos ingeniera? No, yo soy antropóloga. ¿Antropóloga? Ay, qué tan bueno un antropólogo haciéndonos la visita. Viene mucho ingeniero. Sí. Oiga, qué cosa tan impresionante. ¿Cuántos ingenieros a NPM? Ay, un montón. Eso es lleno de ingenieros. Eso es lleno, sí. Los que no son ingenieros deberían decir, ve, yo no soy ingeniero, para que lo reconozcan. Exactamente, sí, sí. No, pero ya estamos entrando antropólogos. Entonces, me gusta más la pregunta. Háblame de este barrio desde tu quehacer, desde tu conocimiento. Bueno. ¿Qué ves vos? Bueno, no, Bello Oriente, a ver, el territorio como tal, si hablamos del paisaje, es muy bonito. A mí me encanta ir a Bello Oriente. A paisajear. Porque se siente uno como en el campo, se siente delicioso. Y le hace, además, dos puntos al nombre, ¿cierto? Exactamente, sí, sí, sí. Es súper bueno. En un paisaje tan bello como estos, sí tiene unas condiciones topográficas complicadas. O sea, retadoras, ¿no? Le digamos como retadoras, y es que eso es una loma, tremenda loma. Sí, tremenda loma. Incluso de los barrios más altos que nosotros tenemos en intervención con el programa, pues sí, de los que hemos tenido también anteriormente con Unidos por el Agua y ahora con conexiones, yo creo que Bello Oriente es de los que más arribita está. Y algo que me gusta es que así como nosotros llevamos soluciones a la medida, este sí que es el caso. Empecemos con el alcantarillado y el acueducto. ¿Cuál ha sido el reto para llegar ahí? Bueno, listo. Digamos que ahí tenemos varios retos, ¿cierto? Y podemos hablar de retos técnicos y retos sociales, ¿cierto? Podemos hablar de que, a ver, de todas maneras, si hablamos de lo técnico, pues son condiciones de terreno difíciles, suelos inestables, tenemos viviendas muy cerca de las quebradas, el espacio que tenés para poner una tubería no es muy amplio, nos toca gestionar muchos permisos porque pasamos muy cerca de muchas viviendas. Entonces, mira que desde lo técnico, sobre todo las condiciones del terreno, eso es un reto enorme. Desde lo social también tenemos muchos retos. ¿Por qué? Porque es también como que lograr que las personas dimensionen la importancia del proyecto, lo que esto significa. Que somos aliados. Que se genere ese interés para que más adelante entonces haya como esa sostenibilidad de la obra y la gente lo quiera y se apropie y dimensionen todo lo que se hace para poder tener agua potable, ¿cierto? Entonces, desde lo social también nosotros tenemos unos retos, pero es muy chévere porque siempre logramos hacer como esa triada. Esto es un programa que se desarrolla con el municipio de Medellín y logramos una triada, municipio, EPM y comunidad. O sea, nosotros aquí tenemos unos líderes. Sí, aquí los veo. Y eso es Conexiones por la Vida. Exactamente, que están muy con nosotros, muy de la mano. Y así es. Y ahí tengo la vecina mía, doña Miranda. Ella no me pierde nada y ella es fan del barrio. Ella ha hecho de todo, hace parte de la Acción Comuna, la ha vendido un pana, de todo. Doña Miranda, ¿cómo le va? Bienvenida. Y ella me dijo que por favor te muestre esta crónica para que conozcas más todavía de Bello Oriente. Listo. A ver, miremos. Casitas hechas con fieltro y bareque, con frágiles techos, se fueron asentando en esta zona de Medellín, que se convirtió en la cuna de personas desplazadas forzosamente de diferentes zonas del país. Ubicado en la franja alta de la Comuna 3, Manrique, Bello Oriente es considerado uno de los barrios más altos de la ciudad. Sin vías principales y callejones en tierra, la llegada al barrio era toda una odisea. Sin embargo, el reto más grande fue el acceso al bien preciado por excelencia, el agua. Dejando al descubierto la vulnerabilidad de las personas que poblaron el sector, pero que guardaron la esperanza de que llegaría el progreso. EPM fijó su mirada en esta zona suministrando agua potable a través del programa Conexiones por la Vida. De la misma manera, actualmente trabaja en el alcantarillado aéreo que se ha convertido en la alternativa más viable debido a la irregularidad del terreno, logrando conducir las aguas residuales de manera orgánica en condiciones dignas de salubridad e higiene que les permite vivir con dignidad a los residentes. Bello Oriente, un barrio que hace honor a su nombre, donde los vecinos se encuentran con alegría, recorren sus calles, agradecen la intervención de EPM y disfrutan de la privilegiada vista que les regala vivir con altura. La vista, la vista lo dice todo, ¿cierto? Es muy bonita. Ahí está Bello Oriente, pero con todo. Bueno, nosotros hemos tenido aquí casos de los retos que son para estos territorios llegar con el agua y sacar el agua, porque siempre hay que hacer las dos cosas juntos, hay que llevar el acueducto, pero no hago nada dejándole el agua y ya. No, tengo que también sacar esa agua por alcantarillado y demás. Entonces, contame, ¿cómo se resolvió el acueducto y cómo estamos resolviendo el alcantarillado? A ver, lo que pasa es que de todas maneras, pues cuando nosotros estamos haciendo presencia desde hace mucho rato allí, ¿cierto? Digamos que con el acueducto, pues las condiciones nos permitía para hacerlo de manera tradicional, con condiciones como siempre se ha hecho, ¿cierto? Sí, enterrado, con todo lo demás. El alcantarillado, ¿sabes qué? A mí me da, y quiero como aprovechar ese paréntesis acá, porque es que nosotros valoramos mucho lo que es el acueducto, ¿cierto? Sí, total. Tener el agua potable, pero el agua residual, el manejo, o sea, nosotros no le damos la importancia y eso es un trabajo importante que hay que hacer con las comunidades porque tampoco logramos muchas veces caer en la cuenta de lo necesario que es tener el saneamiento básico porque nos encontramos también allí que no tenían soluciones de alcantarillado, que tenían desaguando las tuberías a las fuentes o incluso a cielo abierto, con todo lo que esto genera en términos de desestabilización del terreno, en términos de enfermedades y todo lo demás, ¿cierto? Entonces, ahí es donde, bueno, entonces, vos sabes que tenemos que tener las dos soluciones, acueducto de alcantarillado y que la vinculación a EPM se tiene que hacer con los dos servicios y pues ya con los ingenieros, que son unos magos, se empiezan a idear pues como una forma de poder llevar ese alcantarillado y ya esto se inicia con unos diseños que creo que fue como más o menos a principios del año pasado, nosotros iniciamos en Bello Oriente la intervención en junio del 2022 y ahí estamos pues como con el asunto. Como te digo, ha tenido unos retos porque ha sido complejo y también nos han frenado algunos permisos con la comunidad y demás asuntos, pero ahí vamos. Y lo que vos decís es que son unos magos, esos ingenieros les toca resolver las condiciones y demás y como no se puede hacer de la manera tradicional que es, haga una zanja, ponga alcantarillado y sale, aquí les toca un reto y lo hemos llamado alcantarillado aéreo. Sí, señor, alcantarillado aéreo. A la gente le gusta mucho dar ideas, vamos a ver la gente, cuando le preguntamos en la calle qué era un alcantarillado aéreo, las ideas que surgen, vamos a ver. A ver, miremos. ¿Qué es un alcantarillado aéreo? Un alcantarillado aéreo es que va por el aire, supuestamente debe de ser por la infraestructura del terreno, que no pueden como ser terrenal, sino aéreo. Una cosa que le diga serán mentiras, yo no sé nada de eso. Un alcantarillado aéreo para mí es como un tubo que va por el aire. Aéreamente, porque subterráneamente o en el suelo no se puede por el terreno. Un alcantarillado aéreo es una alternativa con la cual nosotros estamos brindando la recolección de las aguas residuales, que está reglamentada con el decreto 1272 por el Ministerio Nacional. Esta alternativa es en zonas de difícil gestión, las cuales tenemos en el Distrito de Medellín, lo cual estamos acá plasmándolo en este breve ejemplo, en esta maqueta, donde tenemos viviendas que están asentadas en zonas geológicamente inestables, retiros de quebradas, altas pendientes, lo cual imposibilita un poco lo que es la vivencia de las personas, donde ellos están depositando sus aguas residuales en cuencas y en el territorio. Nosotros, con nuestra infraestructura, que son postes, red de alcantarillado mediante tuberías, las vamos transportando hasta lo que son alcantarillados en operación. Estos alcantarillados en operación los llevamos hasta las plantas de tratamiento que nosotros tenemos. Así se le hace el debido proceso y posteriormente se descargan a las cuencas hídricas. Con esta nueva alternativa estamos garantizando en sí la calidad de vida de nuestra población. Y que me gusta mucho que nos muestra el final de la cadena, porque es otra cosa que pasa, que la gente cree que al final eso se tira al río. Todavía hay gente que cree, ah, no, eso en el alcantarillado eso llega al río, pero no, hay tres tipos de alcantarillado. Hay uno que es el de las aguas lluvias, ese sí sale al río, pero este tipo de alcantarillado que trae los desechos del hogar, esos no pueden llegar al río. Entonces imagínate el recorrido que tiene que hacer desde allá hasta nuestras plantas para que se recupere esa agua. Exactamente. O sea, que el recorrido no es... No, y el tratamiento de esas aguas es súper complejo. O sea, es que uno va, ojalá muchas de las personas que están acá pudiéramos llevarlos algún día a la planta, hemos llevado a algunos líderes. Hay una de las uvas que uno puede ver desde la uva de San Fernando se logra... Desde la planta de San Fernando o aguas claras, nosotros hemos hecho esa tarea, sí, con líderes, porque cuando uno va allá, uno dice, pues el comportamiento de nosotros es horrible, o sea, nosotros deberíamos, si no fuéramos tan cochinitos como somos... Pero vea, se lo pongo así, los orientales dicen que uno tiene que tener cuidado con los agujeros del cuerpo, ¿cierto? Los de los ojos, la nariz, la boca, los oídos, genitales y demás. Es lo mismo para el agua. Cuide cómo le entra el agua, pero cuide cómo vuelve y la saca, porque es de entre todos que lo logramos. Sí, sabes qué, bueno. Venga, la vengo y la meto en su territorio, en su conocimiento. Desde lo social, ¿qué sentís vos qué ha ocurrido cuando se trabaja con algo como el alcantarillado en Belo Horizonte? Belo Oriente. Belo Oriente. Bueno, no, entonces mira, para nosotros es como muy importante saber con qué comunidad estamos trabajando, pues conocer el territorio, identificarlo, no es entrar por entrar y no es enterrar un tubo por enterrar un tubo, ¿cierto? Entonces, digamos que eso tiene todo un plan de trabajo muy completo y muy articulado. Para nosotros es muy importante la articulación comercial, social, técnico. Entonces, es importante llegar al territorio, saber quiénes son, cuáles son las condiciones sociales, económicas de esas personas, a qué se dedican. Sí, para nosotros es importante. Sabemos que estamos hablando de territorios con comunidades muy vulnerables, estamos llegando a comunidades que han sufrido desplazamiento forzado. Si nosotros nos vamos para Belo Oriente, pues es un proceso de aproximadamente 40 años, según la caracterización que se nos entregó sobre el territorio, con población desplazada por la violencia del Urabá antioqueño, del Urabá chocuano, desplazamiento intraurbano, personas desplazadas también de Ituango, ¿cierto? Entonces, digamos que llegan acá con la necesidad, o sí, con la necesidad de instalarse, de iniciar una nueva vida. Entonces, venga, ¿cómo nos vamos a conectar? ¿Qué vamos a hacer? Lo primordial es el agua. Y ahí es donde empiezan a generarse todas esas conexiones artesanales con todo ese incremento del riesgo que se da, porque esas mangueras tienen fugas, no hay un buen mantenimiento muchas veces, entonces eso va generando también un riesgo. Entonces, mira, todo lo que esto implica. Adicional, nos encontramos con comunidades que, pues, no hay como muchas posibilidades de empleo, de acceder a muchas cosas que de pronto pueda tener la ciudad, porque, pues, son condiciones difíciles, ¿sí? Entonces, digamos que llegamos acá. Se transforma por completo, entonces, una comunidad. Sí, exactamente. ¿No tiene agua y alcantarilla o cambia por completo? Entonces, nosotros llegamos allá y decimos, bueno, lo primero es establecer un buen relacionamiento con la comunidad, lo primero es que nosotros seamos aliados, que trabajemos de la mano. Son poblaciones que muchas veces no tienen confianza frente a la institucionalidad. Ah, estos vinieron, nos prometieron y se van y nos dejan. No. Entonces, tenemos que llegar a ser aliados, a ganar esa confianza, a decirles, venga, estamos acá y vamos a seguir acá, y vamos a estar con ustedes. Confíen que este trabajo lo hacemos juntos. Así es. Entonces, es llegar de esa manera también. Y con ellos, digamos que para la intervención de los territorios en el marco de estos programas, hemos generado todo un acompañamiento social desde el antes, el durante y el después de las obras, que es aquí, mejor dicho, hay mucho de qué hablar de las actividades, pero... Es cortica la visita, ¿cierto? Para la próxima traer empanadas. No, tintico, empanadas. Pero mientras tanto, para que la vecina pueda ir y traer empanaditas, vamos a unos comerciales y te voy a dejar con una trivia. Si se la sabe, no me la vaya a contestar hasta que volvamos de comercial. Y la trivia de hoy dice, apunte vecino. Bello Oriente es... A, el barrio más alto de Medellín. B, el barrio con mayor número de habitantes. C, el barrio más grande de la Comuna 13. Estamos en EPM, va camino al barrio en Bello Oriente. Y ya regresamos. Vecina, ¿cómo estás? Mira, estamos en Bello Oriente. Y Bello Oriente es un barrio que queda en Medellín. A ver si vos sabes la trivia. Ya llamaste a preguntarle a alguien. ¿Oíste? A, el barrio más alto de Medellín. B, el barrio con mayor número de habitantes. O C, el barrio más grande de la Comuna 13. Apúntalo, a ver. Y antes de responder con mi invitada, que yo creo que ya sabe, porque ella dio ahorita una pista. Ella conoce el territorio y demás. Miriam Lucía, que nos está acompañando. Yo la preguntaba a mis vecinos. ¿La A, la B o la C? La A. Los veo muy convencidos. Es la seguridad. Sí, no todos. ¿Sí? Sí. Y vamos a ver. Y, oiga, ¿qué pregunta la directora aquí? Tiene una pregunta muy fácil, yo creo, entonces. O chiveamos la respuesta sin saber, porque vos no sabías que iba con la trivia. Y la respuesta correcta es. Ah, el barrio más alto de Medellín. Claro que sí, el barrio más alto de Medellín. Eso es otro suelo térmico prácticamente, ¿cierto? Sí, sí. Voy con otra trivia, a ver si te corcho con esta. En términos de maridaje, ¿cuál es tu maridaje favorito o el más importante, impactante? Queso y vinos, el mejor de todos. Tiene que decir cuál es el mejor de todos. Queso y vinos. ¿Asado con cerveza alemana o chicharrón con arepa y mazamorra? Ay, tan difícil. Estoy entre la primera y la última. ¿Sí es? Sí, es que dependiendo con quién esté y dónde esté. Tremenda respuesta. Tiene todo razón. O sea, descartaste nada más el asado con cerveza. Ah, sí, no sé si no. Pero vinito con... Ay, con queso. Con queso. Ese como con quién. Ay, démoslo así. Bueno, este es el último. El chicharrón y la mazamorra. El chicharrón con la mazamorra, con mi mamá que siempre me da mazamorra. ¿Sos fanática de la mazamorra? Ay, me encanta. Y con panela. ¿Qué cosa es? Hay gente que muere con la mazamorra y con panela. Pero con panela, sí. Porque si no tiene panela no sabe nada. Sí, y el chicharrón con arepa. Y el chicharrón con arepa. Ahí está. ¿Se usaba mucho en Santa María, allá en Itagüe, donde creciste? Sí. ¿Qué es cierto hay en que vos visitabas a las gitanas, a que te leyeran la mano? Nada. ¿Nunca? Nunca. Porque donde yo estudiaba había gitana. Es que en Santa María había mucha gitana. Sí. Niñas que eran gitana. Sí. Y en el descanso. Véngale, le doy la mano. No, nada. De más que no sabían, ya, pues. Listo. Entonces, bueno, vamos ahora con los retos. Lo voy a poner los retos, no. Pongamos las responsabilidades que tiene una comunidad cuando tiene una alcantarilla aéreo, pero no solo con el aéreo, con el alcantarilla. Con todo y con el acueducto. Y con el acueducto también. Sí. Mira, nosotros dentro de la gestión social hablamos mucho de un tema que se llama corresponsabilidad, ¿cierto? Digamos que con todo lo que nosotros trabajamos con ellos en talleres y todo lo demás, enseñamos un poco eso de que es que no solamente la institucionalidad es la que debe hacer las cosas, también es la comunidad. Cuando la comunidad tiene acueducto y alcantarillado, se le activan los derechos, pero también se le activan unos deberes. Deberes como cuáles, como cuidar la infraestructura. Siempre les decimos, venga, nosotros dimensionamos un acueducto y un alcantarillado para X número de personas, pero si ese X número se triplica con la misma red, obviamente vamos a colapsar, ¿cierto? Entonces, también es deber de nosotros como comunidad cuidar esa infraestructura, hacer un buen manejo, cuidar también el manejo de los residuos, porque nosotros tiramos los residuos en la calle, los tiramos ahí, esto afecta a los humideros, daña las tuberías y todo lo que ahí pues converge. Entonces, también es como un poquito tener en cuenta muchos aspectos a ese nivel. Todos hacemos parte. Todos hacemos parte. Y tengo una puesta en escena para ver a la comunidad cómo asume esto. Vamos a ver. No, qué espacio tan bonito este. Yo no lo conocía. Buenos días. Buenos días. La verdad es que esta fonda del encanto no pudieron haberle colocado otro nombre mejor. Qué belleza. Hola, Luz Meri. ¿Cómo estás? Bien, soy Mario. ¿Vos no te cansás, pues, de tomar fotos ahí? No, pero te tomaste algo de un papá. Sí. Está bonita, está muy bonita. ¿De abajo para que hablemos? Vale. De modo, pues, que entonces vos te encontrás aquí todo el tiempo. Ah, pero es que esta vista es maravillosa. Los turistas, ¿por qué no la conocen? Y si no, esto estuviera más lleno que el mirador de las palmas. Y eso que la verdad es que como aquí se hizo más atractivo este sitio por la pavimentada de las calles porque afortunadamente, pues, nos las mejoraron mucho y eso le da mucha calidad de vida al barrio. Tienes toda la razón, Jairo. Mira, aquí al frente de mi casa vive Doña Dubina y esta madrugada se nos volvió a enfermar. Y lo más maravilloso fue que el taxi pudo entrar hasta el frente de la casa. Ah, pero tenés razón, Luz Meri. Sí, porque, pues, lo mejor aquí en el barrio fue el alcantarillado aéreo. Esa fue una solución tremenda que nos trajeron. Mi papá decía que aquí no podían instalar tubería y todas esas cosas, ¿cierto? Pero ya como EPM se las inventó y nos va a tirar el alcantarillado aéreo. No sé cómo eran esas vainas, pero ellos ahí saben, como ellos son unos duros. Y nosotros, unos afortunados. Ah, que sí, señora. Jairo, pero mira, esta vista tan hermosa, como hace contraste con todo Medellín, ven y tomémonos unas selfies que esto va para Instagram. Vamos a tomarnos una foto, claro que sí. Una foto bien bonita. Oiga, tremenda influencer. No, ya, tremenda influencer. Vela, aquí está la vecina, la influencer aquí. Y el influencer. Véalo allá. ¿Dónde trajo el influencer? No lo trajo. Véalo allá. Es el suyo. El influencer, el influencer. Bueno, me gusta que están nuestros vecinos, pero hablemos un poco ya antes de terminar la vecina. Esas obras complementarias. ¿Qué se hace? Bueno, no. Desde lo social, ¿qué hacemos? ¿Qué actividades hacemos? Bueno, está haciendo un poquito como desde lo técnico, o sea, con la claridad de que no hacemos obras de paisajismo, pero que a veces mejoramos mucho el entorno. Cuando, por ejemplo, es necesario proteger la tubería, entonces hacemos escalas. Con este último contrato se instalaron algunos pasamanos, ¿cierto? Entonces, sí cambia notoriamente como el acceso a algunos sectores del barrio. Listo. Entonces, ahí cambia notoriamente porque tenemos fotos en donde eran así destapados, sí, era súper incómodo, súper difícil el acceso, y ya tienen unas escalas muy bonitas, entonces mejora notablemente. Y en las actividades sociales. Y en las actividades sociales, entonces nosotros tenemos todo un plan de gestión social en el que tenemos, primero nosotros conformamos una mesa social de trabajo. La idea es que nosotros hacemos una asamblea de apertura, les informamos sobre todo lo que se va a hacer, y el propósito también es que conozcan quiénes son las personas que van a estar desarrollando obras, desde lo técnico, desde lo social y desde lo comercial. Entonces, en esa asamblea de apertura donde le damos a la comunidad esa información, generamos una mesa social de trabajo, son líderes, pues hay líderes que de pronto están por ahí escondiditos, no lo ejercen, pero tienen como eso ahí, entonces ellos conforman esa mesa y se van convirtiendo en aliados nuestros. Hay una relación muy estrecha con esa mesa porque con ellos hacemos unos encuentros periódicos, hacemos recorridos, casi que ellos se convierten en ese puente entre la comunidad y nosotros como empresa, son los que están ahí siempre. Y no hay nada mejor que una visita muy buena, te voy a invitar para que vayamos con Magola y Susana Restrepo, las amigas tuyas del colegio. Ah, Magola y Susana son mis perras. Ah, sí, con unos nombres, con unos nombres no sabe uno. Camina y nos vamos, entonces para el mirador la llamo. Yo creí que no invitémosla, como dices, no, unas amigas que yo tengo, que Magola, que Susana. Son mejores amigas. Seguimos a echarnos una para el mirador un rato. Oiga, qué nombres. Ay, sí, son mejores amigas. O sea, esas pagan seguridad social con el nombre, no. Casi, casi. A ver, ¿qué piensas tú? Al mirador. Ay, sí. ¿Qué opinas?